Poco tiempo después de haber liberado Nueva Destroya, el rey Xenogel salió de su escondite y trajo consigo el sistema exterminador Bakugan. Es una máquina diseñada para destruir a todos los Bakugan, pero para encenderla necesitan las energías de atributo de los seis guerreros antiguos. Pero los antiguos engañaron a Xenogel y transfirieron sus poderes a seis Bakugan. Las energías causaron que nuestros Bakugan evolucionaran en versiones más poderosas de sí mismos. El destino de los Bakugan está en nuestras manos y hay mucho en juego, pero estamos listos para pelear. ¡Volver! ¡Antes de haber su final! ¡Es un nuevo lugar! ¡Nueva Destroya! ¡Brontes! ¿Dónde lo encontraron? ¿Por qué tienes a Brontes? ¡Contéstame! ¡Guz! ¿Qué le has hecho a mi Brontes? ¿Tú, Brontes? Eres tan gracioso, Bolt. ¿Por qué te importa tanto algo que desechaste tan fácil? Lo he modificado para ayudar a mi objetivo. Bueno, no quiero sonar dramático, pero creo que se puede decir que... Le arranqué el alma. ¡Brontes! ¿Por qué permití que Mylene le hiciera eso a Brontes? ¡Debí haberlo protegido! ¿Por qué gruñes, Bolt? ¿Sigues molesto porque Spectra apareció para retar a los peleadores? No lo sé. Creo que es algo más. Parece que va a llorar. Cuidado con lo que dices, Link. Vos eres demasiado rudo. Sigue parloteando y vas a llorar. ¡Cierren la boca! Oye, yo estaba de tu lado. Sé que no eres un bebé llorón. ¿Qué le pasa? No importa lo que me cueste. Debo recuperar a mi Brontes. Bakugan, nueva de Troya en La Traición de Brontes. Peleadores, los necesito en la sala de transmisiones. ¿Alguien envía mensajes desde la casa de Marucho? Pero no hay nadie en casa por ahora. Tal vez sea un intruso. Marucho, siento haber entrado así. No tuve opción. Algo horrible ha ocurrido y necesito advertirles. Tranquila, Alice. Dinos qué pasó. Los Vexos nos atacaron a Hyran o de a mí. ¿Qué? ¿Por qué los Vexos atacarían la Tierra? Eso es malo. No tiene sentido. ¿Por qué Senohel enviaría a alguien a pelear cuando todos estamos en Vestal con las energías de atributo? ¿Ah? ¿Alguien ha sabido algo sobre Shun en Nueva Vestroya? Tal vez sea otra trampa. ¿Otra? Primero Nueva Vestroya, luego la Tierra. Senohel nos engaña. Podrías tener la razón. Los Vexos volverán. Estoy segura. Bruno y Julie podrían peligrar. ¡Malditos Vexos! Nos tienen corriendo como pollos sin cabeza. Siempre van un paso adelante. Estuvo muy mal que atacaran a Alice cuando saben que ha dejado de pelear. Esos bobos necesitan aprender modales. Concuerdo con Marucho. Tenemos que demostrarles quiénes son los dueños del circo. Debemos volver a la Tierra. Sea trampa o no, no podemos abandonar a Bruno y a Julie. Sí. Tienes mi apoyo. Aquí vamos, Vexos. Acabo de completar otra serie de pruebas y parece que la reprogramación de Brontes ha sido un éxito. Es un leal soldado más. Fantástico. Mis planes de apoderarme de la energía del núcleo perfecto van a la perfección. Sí, pero debo advertirte. Los escáneres detectaron un transportador dimensional entre el Palacio Real y la Tierra. Senohel debió descubrir que bloqueamos su capacidad de transportarse a Vestal y ahora eligió la Tierra para la batalla. Si no puede llegar a los peleadores. Apuesto que les tendí una trampa en casa. ¿Qué hacemos ahora? Debo hacer una visita sorpresa a los peleadores y robar la energía del núcleo perfecto de trago antes de que regresen a la Tierra. Debes actuar rápido. Aprendí mucho de los nuevos poderes del trago evolucionado en el último encuentro. La siguiente batalla resultará muy diferente para tan curso. ¿Estás bromeando? ¿Cómo que no hay manera de transportarnos de vuelta a la Tierra? Alice dijo que el laboratorio del Dr. Michael casi se destruyó en su batalla con Shadow Pro. ¡Ay, rayos! ¡No puedo creerlo! ¡Queremos ahora! ¡Tranquilízate, Dan! ¡Para cada problema hay una solución! Drago tiene razón. Debe haber una forma para arreglar esto. ¿Qué ocurre? Nadie se ha comido su postre. Lo necesitarán como energía en las peleas próximas. Lo siento, Klaus, pero nadie tiene mucho apetito en este instante. ¿Cómo esperas que pensemos en comer después de lo que nos dijo Alice? Te preocupas demasiado. El maestro Klaus se ocupa, pero no quiere que ustedes, sus invitados, estén molestos. Preparó esta comida para que puedan relajarse mientras hace arreglos para su viaje a casa. El Dr. Michael no es el único sistema de transportación dimensional. Tengo uno propio en el castillo. ¿Por qué no lo dijiste? ¡Hemos estado sentados aquí preocupándonos por nada! Lo siento. ¡Me impresiones! ¡Ni siquiera yo tengo uno! ¿Qué estás haciendo, Klaus? Lo siento, Spectra. En mi encuentro con Volt juró que recuperaría a Brontes a cualquier precio. Parece que te retaba a una pelea. Tal vez lo hizo, pero mi atención es necesaria aquí para... ¿Tú querías? Insisto que vayas a pelear. ¿Qué clase de hombre sería si no aceptas el claro desafío de Volt? Además, tal vez Volt quería tanto a Brontes. Que sería capaz de traicionar a los vexos. Sí, por supuesto, Maestro Spectra. Chicos, ha sido un honor tenerlos en mi casa, pero supongo que es hora de que vuelvan. Sí. ¿Tú vendrás con nosotros, Mira? ¿Crees que me perdería esto? ¿Amigo Ace? Por supuesto, Dan. Tengo cuentas pendientes con el vexo de quien me salvaste. Gracias de nuevo, Dan. Un placer, Ace. ¿Qué hay de ti, Baron? Lo siento, Maestro Dan. No puedo ir contigo. Tengo cosas pendientes de que ocuparme en casa. Te veo luego. ¿En serio no vienes con nosotros? No es que no quiera ir, pero quiero despedirme antes de mis hermanos y hermanas. Tienes razón, Baron. No puedes herirlos así. Haz lo que debas hacer y te juro que te guardaré un par de tontos vexos para ti. Gracias, Ace. Me alegra que lo entiendan. Baron, tranquilo. No nos iremos hasta que estés listo. Somos un equipo. Eso significa que estamos juntos. Genial. ¿Qué? ¿La alarma? No conozco la etiqueta de Vestal, pero de donde yo vengo es grosero aparecer sin avisar. No me molestes. ¿Dónde están los peleadores? No estoy seguro de lo que hablas, pero si buscas pelea, me alegra poder ayudarte. ¿Todos los terrestres son tan arrogantes? Creo que tú eres el arrogante. Vienes a mi casa sin invitación y buscas una pelea. Acabas con mi paciencia. La paciencia es una virtud. Igual que la lealtad, pero es algo que tú no conoces. Tal vez por eso siempre estés en desventaja. La unión de peleadores como equipo es más poderoso que nada. Hay mucho que podrías aprender de ellos. Lo dudo. Cuando los veas, diles que no podrán huir. Por todos los cielos, este estuvo cerca, Maestro Klaus. Sí, así fue. ¡Varon, volviste! ¡Claro que sí! Te dije que volvería. Lo siento, chicos. Malas noticias. Tengo que ir con el Maestro Dan y los demás por un tiempo. Estabas de volver de tu último viaje. ¡Varon, aquí! Lo siento, chicos, pero una buena amiga está en problemas en la tierra. Debo ayudarla. ¿Lo entienden, cierto? Es importante. Lo siento, amiguitos. Les prometo que su hermano volverá pronto. Es parte importante de nuestro equipo. Descuiden, comprendemos. Eres un héroe, varón. Y eso significa que a veces te alejarás de nuestra familia, ¿cierto? Chicos, son los mejores hermanos y hermanas que pudiera tener. Sean buenos con mamá mientras no estoy. ¡Hasta pronto! ¡Adiós, varón! ¡Gus! ¡Se ha ido! No entiendo por qué te aferras a pelear por Brontes. En especial después de haberlo desechado. No espero que lo comprendas, traidor. Solo digamos que Brontes y yo tenemos un vínculo especial. Y nada impedirá que lo tenga de vuelta. Gracias por dejarnos usar tu túnel secreto, Klaus. No hay de qué. Por esa razón lo construí. Si Spectral nos hubiera visto, no hubiera podido decir adiós a mi familia. Presiento que tienen muchas batallas por venir. Sirenoide y yo cruzaremos los dedos para que salgan victoriosos frente a los vexos. Por favor, sean precavidos y cuídense unos. No te preocupes, lo haremos. ¡Vamos, chicos! ¡Andando! ¡Sí! Dime lo que le hiciste a Brontes, Gus. Lo siento, Volt, pero tu cerebro hueco no podría comprenderlo. Solo diré que ayudé a Brontes a evolucionar en algo mejor. ¡Eres un animal! ¡Vas a pagar por lo que hiciste! ¿Sabías que gritaba tu nombre, Volt? ¿Cómo crees que se sintió cuando no lo salvaste? Te arrepentirás de lo que le hiciste, Gus. Hmm... Si aún recuerda tu nombre. ¡A pelear! ¡Dolpe de poder! ¡Carta portal lista! ¡Bakugan pelea! ¡Bakugan surge! ¡Boriathes chaos! ¿Estás a punto de entender, Volt? Lo que significa la traición. ¡Bakugan pelea! ¡Bakugan surge! ¡Boriathes chaos! ¡Boriathes chaos! ¿Qué? ¿Brontes chaos? ¡Apenas lo reconozco! Pon mucha atención, Volt. Así luce la perfección. ¡Lo convertiste en un monstruo! Brontes era un Bakugan con habilidades mágicas. Si ha evolucionado, eso significa que su magia también se ha hecho más fuerte. Creo que jamás te evitan aterrado. ¿Qué diría el rey Xenojel si te viera ahora? No es miedo, es ira y estás a punto de saber la diferencia. Es posible que aún pueda anticipar lo que hará Brontes en la batalla. Pero no sé lo que Gus haya hecho en su cerebro. Espero poder vencerlo sin lastimar mucho a Brontes. ¡Carta poder lista! ¡Poder activado! ¡Escudo de Odin! ¡Buenas suerte al activar tus poderes ahora! ¿Qué harás Gus? Si no te conociera, diría que tienes miedo de pelear. ¡Aparece Trampa Bakugan! ¡Éxodo Subterra! ¡Poder activado! ¡Borrador! ¡Demasiado para tu poderoso escudo de Odin, Bolt! Si quieres a Brontes de vuelta, tendrás que pelear por él. No estarás satisfecho hasta que no lo lastimes, ¿cierto? Si fuera tú, no me preocuparía tanto por lastimar a Brontes. Te mostraré el poder del evolucionado Brontes Chaos. ¡Carta poder lista! ¡Poder activado! ¡Poder de mago! ¿Qué ocurre? ¡Carta poder lista! ¡Poder activado! ¡Cañón Prometheus! ¡No creo que tengas las agallas para dispararle a tu viejo amigo! ¡Juego! ¡Adiós, Éxodos! Fuerza vital de bus, 30%. ¿Por qué atacaste a Éxodos si Brontes fue el que activó el poder? Descubrí que Brontes se ocultaba tras Éxodos para que pareciera que él había activado el poder. Por supuesto, solían pelear juntos, debes saber que recordarías ese truco. Bueno, fuera lo viejo, dentro lo nuevo. ¡Poder activado! ¡Aptósfera! ¡Vamos, Brontes! ¿Qué te parece el contraataque? ¿Crees que ganarás, eh, Bolt? Creo que descubrí su estrategia, Brontes. Pero debo ser paciente. Venceré a Bus en la siguiente ronda. Y luego serás mío de nuevo. ¡Ataca, Boriates! ¿A dónde se fue? Es una cosita que me gusta llamar modo sigiloso. Lástima que Boriates no lo soporte. El problema con ustedes los Vexos es que son perezosos. No basta con ser el mejor. Siempre debes tratar de seguir mejorando. Deben aprender a evolucionar. Eso le hice a Brontes. Lo forcé a crecer y evolucionar. Y ahora míralo. ¡Eres un mentiroso, Gus! Lo torturaste y lo hiciste sufrir. Solo para servir al egoísta de espectra. ¡Poder activado! ¡Lechate pescosa! ¡Lechate pescosa! Tienes razón. No se trata de ser el mejor. Se trata de saber que eres el mejor. ¿Necesitas descansar, amigo? Tal vez quieras hacerte el crepe. ¡Casa, portal! ¡Avienta! ¡Batalla liberada! La carta de mando batalla liberada interrumpe todas las batallas y obliga a los Bakugan a volver con su amo. ¡Poder activado! ¿Cómo te atreves a fingir que luchas por la vida de tu antiguo Bakugan? Cuando tú y tu jefe buscan su extinción con la creación del sistema E.P. Tal vez es hora de reconsiderar lealtades, Bolt. Si te importa tanto tu Brontes, deberías dudar de los planes de Senohel para los Bakugan. ¡Únete! Tus habilidades nos pueden ser útiles. El maestro Espectra con gusto te recibirá. ¡Soy un Bexos! No un asqueroso traidor como tú y el cobarde de Espectra. Muy bien. No tendré clemencia. ¡Vamos, Brontes! ¡Es el final! ¡Doble poder activado! ¡Pesadilla deslumbrante más aro brillante! ¡Poder activado! ¡Haza de fuego! ¿Crees que podrías vencernos con un arma tan patética como esa? ¡Sin piedad, Brontes! Acéptalo, se acabó No hay nada que puedas hacer para ganar Quizá debas darte por vencido El Brontes que conociste es historia ¡Carta portal, lista! ¡Aquí vamos, Brontes Geios! ¡Bakugan, pelea! ¡Bakugan, surge! Tal vez hayas cambiado su apariencia externa ¡Pero por dentro es Brontes! ¡Tú puedes, Boriates! ¡Bakugan, pelea! ¡Bakugan, surge! ¡Te desechó como una basura, Brontes! ¡Hagámoslo pagar! ¡Poder activado! ¡Dado mágico! ¡Boriates! ¡Tu nivel de poder! ¡Poder activado! ¡Brillo de elemento! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Activación de poder consecutiva? Así es Pobre de ti Un ataque mortal consecutivo ¡Boriates! ¡No! Un ataque consecutivo mortal Es fatal para el Bakugan que lo libera Descuida Si Brontes se debilita Volveré a hacerlo evolucionar ¡Poder activado! ¡Cañón Prometeus! ¡Carta portal abierta! ¡Presión de suelo! ¡Despídete de tu Brontes! ¡Poder activado! ¡Ilusión trance de éxtasis! ¡Brotes! ¡No! ¡Brotes! ¡Detente! ¡Tu corazón no lo soportará! ¡Lo siento! ¡Debí haberte protegido! ¡Por favor detente! ¡Lo siento! No te preocupes por su corazón Ya lo perdió ¡Le fallé! ¡De nuevo! Daría todo por haber vuelto Y salvarlo aquel día ¡Brotes! ¡No! Fuerza vital de Bolt Zero ¡Brotes! Perdóname ¿Por qué arriesgar tu vida para salvar a un Bakugán? No puedo entenderlo, Bolt ¡Guz! ¡Has vuelto! Sí, Maestro Spectra ¿Qué ocurrió con Bolt? Lo siento, señor Dijo que no tenía el deseo de dejar a los Vexos y unírsenos Maestro Spectra Bien Al menos lo intentaste Lograste tu objetivo pero ahora no te necesito ¡Brotes! 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 Maylene y Ling aparecieron con sus Bakugan mecánicos, y las cosas enloquecieron, nos enfurecimos, hay que demostrarles que no nos sentaremos a ver, solo porque somos lindas no significa que somos cobardes, de solo pensarlo me enfado, tienen que sintonizarnos para verlo, Bakugan pelea, vengan por mi. Gracias.